Hola chicos, ya acabo de robar la computadora a mi primo Y voy a estar jugando el día de hoy con ustedes un jueguito llamado Scar Teacher Porque le vamos a hacer bromas a la profesora fastidiosa esa Pero, mi primo no se puede enterar, así que no le digan nada Vamos a darle, ya estamos aquí Y vamos a jugar este para dejar calva a la profesora Ya van a ver, no se va a poder meter conmigo Más nunca, esa profesora me las va a pagar ¿Qué es esto? Está buscando algo Estamos dentro chicos, estamos dentro de la casa de la profesora Vamos a ver que pasa ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Yo voy a explorar Hay que explorar el mundo No se lo que hay que hacer en esta misión Pero no me va a atrapar, ¿saben por qué? Porque soy buenísimo jugando este juego Vamos a revisar la parte de arriba Creo que hay que ir para el baño Hay que hacer algo aquí en el baño, miren ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Esto es, ahí, removedor Removedor de pelo En el champú No sé qué hay que hacer aquí chicos Esta puerta no me deja Espérese ¿Cómo no puedo? Es una basura, no sé ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Está ahí! ¡Ah, time for a nice team! ¡Ay, no me vio! ¡No me vio! A ver ¡Se le iba a caer el pelo! ¡Es la broma suprema! ¿Qué está haciendo? ¡Se quedó calva! ¡Le dejamos pelona! ¡La dejamos pelona! ¡Eso te pasa por meterte conmigo! Es que no la probó en matemáticas, eh ¡La dejamos pelona, chicos! ¡Nadie se mete con el primo! ¡Ya la habíamos dejado pelona! Pero ahora nos vamos a meter en su casa Y van a ver lo que va a pasar, eh ¡No sabe lo que le espera la profesora loca esa! ¡Eso te pasa por raspar en matemáticas! ¡Ella no va a probar en matemáticas! Y ahora va a ver lo que le va a pasar ¿Qué es lo que había que hacer aquí? Siempre busco por acá a ver qué hay Chicos, si te gusta este videojuego ¡Deja un buenísimo en los comentarios! ¡Voy para acá abajo! ¡Aquí abajo siempre hay cosas, eh! ¡Oh, qué es esto! ¡Hay algo aquí! ¡No hay nada! ¿Dónde guardará ahí? No sé lo que tenemos que hacer, eh Pero algo tenemos que buscar Eso sí lo tengo clarito, eh ¡Mira! ¡Mira! ¡Viene por mí! ¡No, no, no, no! ¡Suerte no nos vio, eh! Porque somos buenísimos jugando ¡Oh! Una pata de cabra Me la llevo No sé para qué sirve, pero me la llevo, eh A mí me late que aquí adentro no es, eh ¡Oh, pegamento! ¡Pegamento! Aquí adentro no es Tenemos que salir de aquí Vamos para afuera, chicos ¡Oh! ¡Me rompí las nalguillas! ¡Mira! ¡Lo encontré! ¡El cerrucho! ¡En la imagen salía un cerrucho! Me voy a llevar eso también, eh Pero tenemos el cerrucho aquí ahora Vamos a reventar a esa profesora ¡Deja tu like! Si quieres que revientemos a la profesora ¿Qué es lo que había que hacer con esto? No me acuerdo ¿Esto? ¡Oh! ¡Hicimos algo! ¡Me voy a esconder! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Me agacho para que no me vea! ¡Shh! 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 ¿Qué? ¿Para dónde va ella? ¡Ah! ¡No era la silla! ¡No! ¡Lo hicimos mal! ¡Lo hicimos mal, chicos! Esta vez lo vamos a hacer bien, eh Vamos a afunarla ¡A afunarla! Miren lo fea que está Se parece un poco a mi abuela ¡Se parece a mi abuela, eh! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Ya vi dónde es! ¡Mírenlo aquí! Creo que es lo único que necesito Cuando se vaya Que deje de hacer ejercicio ¡La afunamos! ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Cállalos, eh! ¡No! ¡Miren por mí! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Se llega! ¡Ay, mamá! ¡Aquí no me llega! ¡Ay, me caí! ¡Si me va, estoy muerto! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Esto te pasa por no! ¡Darme buena nota en matemática! ¡Profesora! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Yo te lo juro que lo quería, profesora! ¡Oh! Por poco no fue una, eh ¡Eh! Pero yo soy buenísimo Ahora cuando se vaya ¡La reventamos! Creo que ya se fue A ver Voy a ir agachado Así no me ve ¿Se fue o no? Es que la profesora tiene ultra instinto Era esta, ¿no? Era esta ¡Ja, ja! ¡Ahora sí no te salvas, vieja loca! Se va a sentar en su silla Y se va a romper la espalda ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver ¡Toma! ¡Ja, ja! Por meterte conmigo ¡Se lo merece! ¡Y se lo tenía merecido, eh! Déjame sí o no en los comentarios ¡Se lo merecía! ¡Ya la hemos dejado pelona! ¡Se ha caído y se ha roto la espalda! Y ahora la vamos a incendiar ¡Ja, ja, ja, ja! Para que me pase matemáticas Está calentando, eh No te vas a calentar mucho Ya vas a ver No sé lo que tengo que hacer, chicos, eh No sé lo que tengo que hacer Pero bueno, supongo que... ¡Oh! Con el calón de gasolina, güey ¡Quemamos toda la casa! ¡Ja, ja, ja! Con esto, chicos ¡No! La vamos a afunar ¡Pobrecita, eh! Ya me da hasta dando lástima ¡Uy! Ahí está la candela ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Me morí! ¡No! ¡Me morí! No puede ser Es que soy muy manco, eh Ahora sí ¡Vamos de nuevo! Ya sabemos que eso no es, eh Pero igual lo voy a agarrar Por si las moscas Ahí lo voy a llevar igual, eh Pero no sé para qué es Y me llevo esto Las pinzas Tengo unas pinzas Y un tanque de gasolina Que vienen cosas chulas, eh ¿Será que puedo abrir? ¡No! No puedo usarlo con eso ¿Puedo brincar aquí? ¿Será que puedo...? ¡Ay! ¡Me morí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No! ¡La vieja está loca! ¡Ay! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Esa vieja tiene otro instinto! ¡Ahí viene! ¡Voy a subir por aquí! ¡Ay, mamá! ¡Me escapé! ¡Uf! Estuvo cerca, eh ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¡No sé qué es lo que hay que hacer aquí! ¡Llegamos por acá! ¡Oh, pegamento! ¡Uy! ¿Qué es eso? No es nada Hay pegamento por acá, eh Chicos, no sé qué hay que hacer No sé qué es lo que hay que hacer, eh ¡Uy! ¿Qué es esto? Son como obras de arte Vamos por aquí Algo hay que hacer aquí, eh Chicos ¡Uy! Eso no sé Se alumbra Pero no sé para qué Eso no es ¿En su habitación? ¿Será en su habitación? ¿Hay que hacer algo en su habitación? ¿Será? No hay nada, eh ¡Uy! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ay! ¡Voy por este lado! ¡Voy por este lado! ¡Pero que no me vea, eh! A ver Ahí, ahí no me vio ¿Qué es eso? Chicos, no sé qué es lo que hay que hacer Ahora mismo No sé ¿Será que tenemos que bajar para el piso de abajo? Oh, está yendo para el sótano ¿Esto es gasolina? ¿Otra vez? ¡Qué raro! Pero si ya yo tenía gasolina ¿Será que es otro tipo de gasolina? Tengo gasolina doble Voy a bajar para el sótano Por acá ¡Oh! ¡Hay algo ahí! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Será que tengo que apagar el fuego Y echarle gasolina después? ¡Oh! Ya entendí lo que tengo que hacer Tengo que apagar el fuego Y echarle gasolina Para cuando yo lo encienda ¡Explote! ¡Ahí viene! ¡Me vio! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Ahora sí Ahora sí vas a ver, vieja loca Lo que te espera ¡Eso! ¡Y apurado, chicos! ¡No! ¡Purecita! ¡Madre mía! ¡Te lo digo, eh! ¡No hay profesora que pueda conmigo! ¿Saben por qué? ¿Eh? ¡Porque soy buenísimo! ¡Ja! ¡Esta profesora se fue funada! ¡Ja! 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 ¡Chicos! ¡Creo que viene mi primo! Si quieren que siga jugando con ustedes Comenten la palabra secreta ¡Buenísimo! ¡Ja! ¡Ja! Y voy a estar jugando aquí Robando en la computadora ¡Mi primo! ¡Me voy! ¡Creo que viene! ¡Nos vemos! Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código ERIPLYING en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita si es necesario ¡Suscríbete!